Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia ofrece a la teleaudiencia la línea de Arex, sinónimo de cosmética sustentable que cuida y protege la piel y el medio ambiente a través de productos dermatológicamente testeados. Hay cinco líneas de tratamientos, una para cada tipo de piel, intensivos, hipoalergénicos y energizantes celulares con Q10, retinol y ácido hialurónico. En imágenes la colección Otoño-Invierno 2015 de Makeup, Beauty and Couture, integrada por maquillaje fluido, sombras compactas, labiales, voluminizadores, iluminadores, esmaltes dúos, máscaras de pestañas, entre otros. Son muy buenas opciones para regalar en el Día del Amigo, como así también las alternativas de regalería y joyas finas que ofrecen desde las esquinas de Mariano Moreno y Entre Ríos, a la que se suman los productos de las líneas de bienestar y spa que llevan el sello de elementos esenciales. No queremos cerrar esta presentación sin ofrecerles las bondades de la afamada Scada, una marca que cada temporada lanza perfumes de ediciones limitadas, representa a las mujeres que visten a la moda de una manera adecuada y para la ocasión. De estilo femenino y glamoroso, sin dejar de ser fresco y moderno, la marca ofrece un concepto de estilo de vida y presenta desde artículos cotidianos imprescindibles para el trabajo y el ocio, hasta ocasiones para la alfombra roja.